qué tal compas buenas noches nomás dejen acomodo acomodo la cámara y ahorita ahorita les estaré atendiendo como siempre ya lo saben gracias a todos por por estar presentes esta noche, transmitiendo desde este dispositivo. Ya lo saben, hemos tenido serias dificultades con la seguridad de las cuentas. Pero seguimos vivos para el coraje de muchos y el desconsuelo de otros tantos. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Lara. Ya me conocen ustedes. ¡Hola a todos! Los que están pendientes de mi transmisión de todas las cuentas, desde todos los lados. Un abrazo para todos. Ok, creo que ya estamos completos. Vamos a comenzar hablando acerca de la evolución del crimen organizado en Michoacán. Desde, más o menos, pues cuando iniciaron las balaceras, cuando iniciaron los carteles, cuando inició a ponerse de moda todo esto que tenía que ver con lo que yo le llamo el narco gobierno o el narco estado. ¿Desde cuándo ha estado involucrado el narcotráfico en Michoacán? Vamos a decir que creo que desde 1974, si mal no recuerdo. El narco ha ido evolucionando poco a poco, ha ido cambiando sus facetas. No es el mismo narco que tenemos hoy en día al narco que había en el pasado. Aquel narco que apoyaba a la gente, el narco marihuanero, el narco que se dedicaba solamente a su negocio y pues no jodían a las personas, ¿verdad? Después vino una etapa de traiciones, evoluciones, asesinatos. Hablaríamos entonces de los tiempos en que el señor Félix Cornejo, el señor, la primer junta de narcos que hubo importante en Michoacán, donde acudió Félix Cornejo, el cabo de Michoacán, Rogaciano Alba, un señor del rumbo de la Huacana. ¿Cómo se llamaba ese señor? Javier Méndez, creo. No recuerdo cómo se llamaba, se apellidaba Méndez, era un señor de allá del rumbo de Turicato. Era un señor de Turicato. Creo que se llamaba Javier Méndez, si mal no recuerdo. Uno de los primeros narcos marihuaneros en el rumbo de Michoacán. Entonces resulta que en el pasado los narcotraficantes se dedicaban solamente a sembrar marihuana. Solamente sembraban marihuana para poder salir de sus adeudos. Hay que recordar que durante el 1975-76 hasta 1985 hubo una serie de reformas agresivas de parte del gobierno mexicano en contra de Javier Méndez, se llamaba Alfredo Méndez. Alfredo Méndez, Beto Bravo, gracias Beto Bravo por el dato. Sí, del señor Alfredo Méndez, que fue el patrón de este personaje que fue capturado hace poco también. ¿Qué le parece mejor si sacamos el libro y leemos el libro para llevar una guía? No, así vamos a aventarnos la capela. Alfredo Méndez, Beto Bravo, gracias por el dato. Sí, es Alfredo Méndez. La primera reunión que hubo de narcos marihuaneros se llevó a cabo en el rumbo de Sicuirán, de Sicuirán del Chaus, por el rumbo de Sicuirán en el poblado del Chaus. Ahí se llevó a cabo la primera reunión de narcos marihuaneros. A ella habían acudido también, además de Alfredo Méndez, había acudido también el señor... Ah, se llamaba... Se llamaba este señor... Era un señor también poderoso, que también llegó a ser poderoso en Michoacán. Ese señor fue el segundo después de Félix, el chural, el famoso chural. Acudió el chural, acudió Félix Cornejo y otros personajes de ahí del rumbo de Apaxingán. Porque el señor Salvador Gutiérrez Trujillo, el cabo, él no era de Apaxingán. Él era... Él venía originario también de Guerrero. Carlos Rosales también era de Guerrero, pero Carlos Rosales no era persona importante. Carlos Rosales era apenas pistolero de la gente... De la gente de... Bueno, era como una especie de mandadero, de socio. Era socio, Carlos Rosales, del señor... Este, Félix Cornejo. También socio de don Félix. Había sido don Jesús Méndez Vargas. Todavía chavos ellos. Estaba joven don Jesús Méndez Vargas. En esos tiempos, cuando a la muerte de Félix Cornejo, salen corriendo todos ellos. Se tuvieron que ir a Tamaulipas. Para allá andaba para Tamaulipas, este... Carlos, tratando de buscar apoyo con... Con este... Con Chuy Gaitán. Con Chuy Gaitán. Eh... Otra persona. ¿Cómo se llamaba esa persona? Que también recuerdo yo que había antes. Era... Creo que voy a sacar el libro para... Para leer un capítulo de esos. Que me pidieron que hablara algo sobre eso. Saludos para Buenavista. Dejen acomodo el teléfono porque... Tengo conectada la seguridad. Ya ven que he estado teniendo problemas con... La seguridad de la cuenta. Se cae... Se cae muy fácil... El video. Los que tengan chance para quedarse a escuchar un capítulo. Muchas gracias. Vamos a leer un breve capítulo del libro. Bueno, no creo que sea tan breve, pero... Ahí está la capítulo. Colocada. Vamos a leer un poco. Dejen y acomodo. Gracias a los que están presentes. A los que me apoyan. A los que me estiman. Y a los que están aquí porque quieren estar. Eh... Vamos a esperar que baje un poco el agua. Y... Cuando haya bajado la marea, seguiremos hablando todavía de... Otras cuestiones. Que tenemos todavía pendientes. Que no piensen los delincuentes, que nos hemos olvidado de ellos. Eh... Nada más estamos tomando precauciones de momento. Hay mucha gente que está en riesgo ahorita. Tenemos que sacarlos de ahí, de Michoacán. Y ya que los saquemos de Michoacán, vamos a tener mucho material. Para seguir... Eh... Atacando. A la delincuencia. Espero que me entiendan. Los que entienden de qué estoy hablando. Muchas gracias. Por su apoyo. Y su respaldo. Gracias. ¿Quieren que prenda la luz? ¿Quieren luz? Pasando la ventana a oscuras. ¿Quieren luz? Gracias. Gracias. Tenía tan solo 15 años. Se trasladó a California donde trabajó en el campo, la pizca y de lavaplatos. Así fueron sus primeros años. Cuatro para ser exactos. Doblando turnos y sin descanso, juntó lo más que pudo y se regresó a su rancho. Estaba por cumplir los 20 años cuando volvió a Petatlán. Un señor le fió unas reces y con lo que llevaba de sus ahorros fincó un corral. Compró semilla de marihuana y se puso a trabajar. Buscando hacer dinero como todo joven en su momento, Rogaciano era un buen muchacho. Tenía amistad con todo el pueblo. ¿Quieren luz? Las simpatías y buenos negocios hicieron de Rogaciano Alba un ganadero exitoso. Acomuló gran riqueza y tal cantidad de propiedades que se subía al cerro de Lumemili mirando hacia la colorada. Y le decía a sus muchachos, ¿para dónde miren ustedes que no sea de Rogaciano? Orgulloso presumía su anhelado gran, su anhelado logro hecho realidad. No conozco paso de noche, tú, Rafa. A ver ahí, a ver si ahí me ven mejor. A ver, ahí me miran. Yo creo que sí me miran. Las simpatías y buenos negocios hicieron de Rogaciano un ganadero exitoso. Acomuló gran riqueza y tal cantidad de propiedades que se subía al cerro del Huamilule mirando hacia la colorada. Y le decía a sus muchachos, ¿para dónde miren ustedes que no sea de Rogaciano? Orgulloso presumía su anhelado logro hecho realidad. El viejón, así le decían, cuando compitió por la alcaldía de Petatlán en 1993, la cual ganó para su partido el PRI. Fue muy cuestionado durante su mandato por la permanente presencia de gente armada que lo escoltaba, los cuales hacían suponer que Rogaciano posiblemente andaba en malos pasos. Aunque no hubo muchas obras públicas durante su estancia en la alcaldía de Petatlán del 93 al 96, se recuerdan como los tres años más tranquilos en la entidad. Fue electo indigente de la Unión de Ganaderos en 1999, allí en su Petatlán guerrero. Se mantuvo por cuatro años, hasta que en mayo del 2004 hubo una reunión para tratar un asunto del robo de ganado. En realidad, los ganaderos se habían dividido en dos grupos, haciendo de la Asociación Ganadera un ring político, del cual los ganaderos del Partido de la Revolución Democrática acusaban a Rogaciano de utilizar los programas solo para beneficiar a sus amigos, que eran militantes del Partido de la Revolución Institucional, el PRI. Así, acusaciones de regidores perrevistas y también de su socio ganadero, Gerardo Román Chávez, quienes inclusive terminaron la reunión entre empujones y amenazas, que de no ser porque había prensa presente, de no ser así, ahí mismo se hubieran matado. El 25 de febrero del 2015, fue ejecutado el regidor perrevista y excomisionado ejidal, Gerardo Román Chávez. Fue balaseado y se resistió, pero murió en el hospital Jorge Soberón. Fue atacado cuando salía de su casa, ubicada en Valle Vicente, número 5, en la colonia Niños Héroes. Le dispararon 60 balas, pero solo le impactaron 5. Fueron suficientes, no resistió y se murió. Se relacionó con un sujeto de apellido Mercedes Monge, un narcotraficante que además del negocio de la marihuana, también participaba en la tala de madera ilegal. Grandes jefes del narco visitaron Petatlán para hacer tratos de drogas, el rey Zambada y Arturo Beltrán, Nacho Coronel y los entonces jefes de la familia michoacana, Servando Gómez Martínez y Jesús Méndez Vargas, con quienes adquirió la franquicia para formar la sucursal, la familia guerrerense. De gran prestigio ganadero, Rogaciano llegó a ser el hombre más importante en el estado. Intercalando las relaciones sociales con sus nexos en el crimen organizado, fueron muchos los empresarios que de su mano los saludaron y se aprovecharon la ocasión para lavar dinero, producto del narcotráfico y otros negocios ilegales. Fue presidente municipal de Petatlán en 1993, y aunque no hubo muchas obras públicas, la gente armada se volvió común en la localidad. Todas las corporaciones de seguridad estaban a su servicio, incluso un comando militar del cual se hacía acompañar, dando una imagen de personaje imponente, más que para generar confianza, dice la gente, era para intimidar. Rogaciano Alba convirtió a la Costa Grande en una enorme bodega de cocaína, para la gente de Sinaloa, los Zambada y los Deltrán. Tuvo el control absoluto de la siembra de aguapola y marihuana, y operaba en total impunidad, gracias a sus relaciones muy cercanas en la cúpula política nacional, con los exgobernadores Rubén Figueroa Alcocer y Carlos Eferino Torreblanca, del 2005 al 2011, o el senador de la república y exdiputado federal, con quien se decían compadres, Armando Ríos Piter, a quien en algunos eventos públicos se hacía acompañar. La ruptura del cartel de Sinaloa, el 21 de enero del 2008, tras la captura del mochomo Alfredo Beltrán Leiva, marca también el fin del imperio de Rogaciano, marca también el fin del imperio que Rogaciano Alba había caciqueado, casi por 30 años. Dice haber recibido una llamada donde le preguntaron, con quien se iba a jalar, porque la guerra ya estaba cantada. A la primer llamada aceptó, era su compadre Reinaldo Zambada García, a quien todos conocían como el rey. Preocupados los Beltrán, por conservar las plazas fuertes, a los dos días después de la llamada, 15 camionetas blancas tipo suburban, blindadas, llegaron a Cicuatanejo, se estacionaron, cerrando los accesos principales del pueblo, mientras una humer negra fue escoltada, hasta las puertas del hotel, donde Rogaciano estaba. Era Marcos Arturo Beltrán Leiva, el famoso Botas Blancas. Le ofreció toda la gente que necesitara, y dos toneladas de coca, para que comprara armas, con tal de que lo apoyara, a defender la bandera de los Beltrán, por todo el estado de Guerrero. A lo que Rogaciano no aceptó. No es mi guerra, le dijo. Y disculpe don Arturo, pero yo soy mi propio jefe, y no necesito plaza. Yo si tengo aparte mis clientes, y no voy a salir mal con ellos, solo porque usted, y el señor don Chapo, no se tragan. Arturo Beltrán se molestó, pero contestó sereno. Le voy a enseñar, viejo pendejo, quién es el jefe de jefes en este negocio. Hago mal en pedirle su apoyo, porque usted está en deuda conmigo, y tiene que jalar, y es de agüevo. Sentenció Arturo Beltrán, y después se fue del pueblo. Los Beltrán eran violentos, y esa escuela traían sus pistoleros. En los días que siguieron a la visita, varios colaboradores de Rogaciano, incluidos ganaderos, fueron descuartizados, encontrados con la pura cabeza, y un letrero, o en bolsas negras de rompecabezas, humanos. Si bien les iba, eran ejecutados en céntricas calles, de los diferentes pueblos, donde Rogaciano contaba, como su terreno. Pero que muy pronto se dio cuenta, que Arturo Beltrán, le había ofrecido el mismo trato, a Rubén Granados Vargas, el nene, quien motivado, por ser el gran señor de Guerrero, barrió con sangre, todos los pueblos, y se convirtió en la pesadilla, del viejón de Petatlán Guerrero. Realizó Rogaciano Alba, una reunión, para explicar los problemas, de su gremio ganadero. Fue en los primeros días de mayo, en Iguala, si mal no recuerdo, ahí quedaron siete muertos, y ocho heridos. Fue el saldo, de la masacre ocurrida, en el trayecto, del restaurante del Arroyo, hacia el Hotel María Isabel, lugar donde se habían citado, para ese evento. Las víctimas, se disponían, perdón, porque se me movió la, como tengo el cable conectado, de la seguridad, si lo desconecto, se va a cortar el video. Otra balacera. ¿Dónde nos quedamos? Las víctimas, se disponían a volver, a sus habitaciones, donde habían sido instalados, para el evento. De pronto, se rompió la calma, cuando tres vehículos, entre ellos, dos camionetas cerradas, y un auto, se apresuraron, hacia donde estaba la gente, y varios hombres, con distintas armas, bajaron disparando, sin distinción, ráfagas de balas, hacia todo lo que se moviera. Ahí quedaron cuatro muertos, con por lo menos, quince balas, en el cuerpo cada uno. Otro cuerpo de gente asustada, otro grupo de gente asustada, trató de ponerse a salvo, corriendo por las calles, Juárez, pero también había hombres armados, y les dispararon, hasta quedar agotados, los cargadores. Fueron doce cuerpos más, que aún con vida, fueron auxiliados, por distintas unidades médicas, y vehículos particulares, trasladados, a diferentes clínicas y hospitales. Tres muertos más, se reportaron más tarde. Fue una masacre. Ese día, pusieron fin a todo el círculo ganadero, cercano a Rogaciano. Le mataron a todos sus socios. Murieron de inmediato, Noé Chávez Ramírez, que era el tesorero de la asociación, originario de Tequonapa. Adolfo Aparicio Prudente, presidente de la asociación ganadera de Copala. Efraín Ramírez Franco, de Markelia. Y más tarde, en una clínica particular, reportaron la muerte de Raimundo Ávila, líder ganadero de Quechul, Tenango. Carlos Mauricio Rodríguez González, originario del Distrito Federal. Ismael Carreto Díaz, del municipio de Tectan de Galeana. Mauricio Hernández Cortés, de Copala. Y expresidente del Consejo de Vigilancia, de esa asociación. Perdieron la vida, cuando eran atendidos en la clínica del Issste, y en el Hospital General de Iguala, según el diario La Jornada, que cubrió y difundió el parte policiaco. Los ganaderos lesionados, fueron Zabás Celestino Valdés, y Alberto Javier Bustos, del municipio de Igualapa. Alfredo Arriola Guadarrama, y Cándido Echeverría Rubio, síndico procurador de Iguala, y Yacén Rodríguez, y Daniel Carreto Díaz. Rogaciano salió ileso, ya que fue alertado por la gente de la Procuraduría, que varios vehículos con gente armada, habían entrado a Iguala, y el padre, y al parecer, no eran gobierno. Rogaciano, fue acompañado en ese evento, por el síndico procurador, Cándido Echeverría, el cual dicen que le salvó la vida a Rogaciano, aventándolo al suelo, y se metieron ambos debajo de un carro, hasta que pasaron los balazos. Después, lo sacó del pueblo, y lo llevó a esconder a la sierra, mientras asimilaban lo que había pasado. Porque tenía mucha gente a su mando, pero ese día nadie acusió al apoyo. Esa noche, Rogaciano pasó en vela, tal vez preocupado, tal vez lamentando, haber desafiado a los Beltrán Leiva. Eran las cero horas, y los Beltrán ya sabían que Rogaciano seguía con vida, y que antes de las 23 horas, un vehículo de taxi, había dejado a una persona en la casa de Rogaciano, donde siempre vivió con su familia. La orden era la misma, mátenlo, mátenlo, y remátenlo. El nene Granados, que estaba con los Beltrán, solamente preguntó, y si está toda su familia, lo cual molestó más al jefe de los Beltrán, que le dijo, si acaso le tienes miedo, para ir a matarlos yo por ti. El nene, ya no negoció. Alistaron a la gente, y en unos instantes más, 15 camionetas llenas de gente endiablada, y armados para la guerra, llegaron hasta la casa donde vivía Rogaciano Alba Álvarez. Más de 60 hombres, según testigos del pueblo, vieron pasar el convoy, como alma que lleva el diablo. Bajaron y rodearon la casa, de la calle 5 de Mayo, en la colonia Centro. Se vio una silberado roja, y una suburban dorada, que fueron carros que estacionaron, para cerrar las calles aledañas. Estaban allí, 10 camionetas blancas tipo suburban, y llegó una Hummer negra, muy bonita, que en la oscuridad brillaba con luces como de patrulla. Vecinos que aportan testimonio, afirman, que estaban vestidos de negro, y encapuchados con letras doradas, que decían AFI, Agencia Federal de Investigación. El de la Hummer roja, el de la Hummer gritaba, salga viejo pendejo, que vengo por usted. A lo que las luces de la casa se apagaron, era ya de madrugada, más de la medianoche. De pronto, se escuchó que golpearon la puerta, y entraron como 10 encapuchados. Después, sacaron a los que estaban en la casa, y los acostaron en la calle. Los primeros en salir, fueron los hijos de Rogaciano, Alejandro, y Ruth Belalba de la Cruz. Los estuvieron pateando, les azotaban la cabeza contra el suelo, preguntando por el jefe de familia. ¿Dónde está tu padre? Contesta muchacho pendejo. Los jóvenes contestaron que no sabían, con armas cortas, le dispararon en la cabeza, y los mataron allí mismo. Después, bajó el que venía en la Hummer, y sacó a una jovencita, casi niña, Ana Karen, se llamaba, tenía 17 años, su consentida de Rogaciano. La subieron a una Hummer, y se fue en la Silverado Roja, y se fueron con la Silverado Roja, y la Suburban Dorada. Los demás, ahí se quedaron, seguían adentro de la casa, sacando personas, hasta completar 10 en total. Los acostaron sobre el suelo, y se dieron gusto, disparando fuego. Cerca de 2.000 casquillos, recogieron, se escuchaban llorando, y suplicando, mientras los encapuchados los insultaban, y se burlaban de ellos. Fue una carnecería, muy salvaje, fue algo muy feo. El empresario ganadero, Rogaciano Alba, alias El Viejón, recibió las noticias de los lamentables hechos, y cuente con todo mi apoyo, le dijo el entonces gobernador, Seferino Torreblanca, también habló con Zambada, quien le dijo, muévanse para Jalisco, y acá hablamos, allí voy a estar en el rancho, pero esto se lo prometo compadre, que no se va a quedar así, le dijo vía telefónica, el Rey Zambada, al viejón Rogaciano. A la mañana siguiente, llevaron los cuerpos a sepultar, en medio de un impresionante operativo militar y federal, por cielo, mar y tierra, patrullaban las fuerzas armadas, que según las notas de ese tiempo, fueron más de mil elementos desplegados, en los alrededores del pueblo de Petatlán, al mando del capitán de infantería, Hilarión Salgado Bravo, se instalaron retenes, en San Jerónimo, Coyuquilla, Coyuquilla Norte, y Petatlán, revisiones de vehículos por algunos días, pero no hubo resultados, no le comisaron un solo tiro, se rumora, que era solo una medida, para proteger a la familia, del exalcalde priista, mientras pasaba el duelo, se rumora también, que los sobrevivientes de su familia, se fueron a vivir, al 19 batallón de infantería, con sede en Petatlán, y que el mismo rogaciano, viajó a Ciudad Guzmán Jalisco, para encontrarse con los Zambada, a bordo de una camioneta cerrada, del ejército mexicano, con el coronel, Víctor Manuel González Trejo, como su chofer, y 12 elementos de infantería, que llevaba como escolta, el viejón rogaciano Alba, contó siempre con el respaldo, del gobernador Torreblanca, a quien por más que le cuestionaron, sobre la posibilidad, de que el ganadero, andaba operando, para el cartel de Sinaloa, y que ese fuera, hubiera sido, el origen de la matanza, el mandatario estatal, respondió como buen político, aquí no hay denuncias, contra del señor, y mientras eso no ocurra, son solo rumores, todos son inocentes, ante la ley, mientras no se demuestre, lo contrario, lea la constitución, ahí está muy claro, el que tenga pruebas, que las presente, y si no, que se calle, y dejen de estar haciendo chisme, de algo tan sensible, como es la pérdida, de vidas humanas, declaraba, Seferino Torreblanca, gobernador del estado de Guerrero, el 12 de mayo, del 2008, Mientras tanto, ya en Ciudad Guzmán, Mientras tanto, ya en Ciudad Guzmán, con su compadre, Rogaciano Alba, el rey Zambada, bebía una botella de bucana, mientras hacía una llamada, a su gente, en Sinaloa, Mándame los pistoleros, más locos, que tenemos, en la organización, Zambada, le dijo a una persona, por teléfono, supuestamente, un lugarteniente, en el otro estado, así terminó, mayo del 2008, con una tensa calma, en Guerrero, Mientras el Michoacán, y Morelos, seguían apareciendo, narcomensajes, de la guerra, entre Zambada, y el Chapo, contra los Beltrán Leiva, y el agente, del cartel del Golfo, se llegó a agosto, del 2008, fue una semana, fue en la semana, tres, Rogaciano, se cansó de esperar, el regreso de su hija, y decidió, cobrar las cuentas, a quien, él hacía, el autor material, de la muerte, de su familia, ocho camionetas, blindadas, llegaron al poblado, de San Luis, la Loma, el frente, Rogaciano Alba, y Reinaldo Zambada García, a la casa, de la familia Granados, calle Amado Nervo, Colonia Guadalupe, poblado San Luis, de la Loma, en Texpan de Galeana, Guerrero, allí, allí ocurrieron, estos hechos, eran las cinco, de la mañana, y aún la gente, dormía, la claridad, aún no daba, cuando el ruido, de motores, despacio, el rodar de llantas, por las calles, polvorosas, vieron pasar el convoy, vehículos, de alto blindaje, porque se veían pesados, al brincar los topes, aún cuando lo hacían despacio, llegaron al domicilio, y tomaron posición, de operativo, pantalones, camuflados, pintos, con camisas negras, todos encapuchados, se bajaron, y amarraron una cadena, a la puerta principal, de la casa, la jalaron, con un carro, y el estruendo, se escuchó, por todo el pueblo, al caer la puerta, entraron disparando, de inmediato, hacia todos los muebles, mientras otros encapuchados, buscaban en los cuartos, y en todas las puertas, sal hijo, de tu puta madre, sal perro, mata niños, le gritaba, uno de los hombres, al interior, de la casa, sal nene, eres una puta nena, mata inocentes, en una recámara, encontraron asustada, a la esposa, de nene granados, que se llamaba, Judith Avilaureña, junto con sus hijas, Yamilet, y Yodalis Lisbeth, de apellido, Granados Avila, la señora, tenía 33 años, las niñas, una tenía 12, y la otra, tenía 8 años, también estaba con ellos, su cuñada, hermana de su esposa, quien acompañaba a la señora, para que no durmiera sola, se llamaba, Sonia Avilaureña, y tenía 21 años, hasta ahí, llegó Rogaciano, dicen los vecinos, que lo vieron, cuando entró a la casa, ojo por ojo, les dijo, y entre, y entre varios, comenzaron a disparar, a las mujeres y niñas, mientras que por instantes, trataron de cubrirse, con las manos, las cobijas, que fueron ensangrentadas, en cuestiones de segundos, después que se acercaron, a la esposa, le dieron el tiro de gracia, solo como firma, la señora, ya estaba muerta, después reportaron, a la base de seguridad pública, que un grupo armado, estaba matando gente, en el pueblo, y cuatro unidades, fueron enviadas, al lugar, por la carretera, Zihuatanejo, Acapulco, pero al llegar, al cerro de la loma del toro, se toparon de frente, con el convoy de Zambada, y los del gobierno, fueron superados, en fuego, de las camionetas blindadas, salieron metralletas, de calibre 50, y los policías, trataron de darse la vuelta, para escapar, pero fueron rafagueados, también se usaron granadas, que hicieron volar, por los aires patrullas, aún con toda la lluvia de balas, el saldo fue leve, solo tres policías muertos, y nueve heridos, el convoy siguió su camino, y se perdió en la desviación, hacia Zihuatanejo, al mando, iba el rey Zambada, entonces le llamó, el nene granados, al periódico de Acapulco, donde acusó a Rogaciano, del asesinato, de sus familiares, y le dijo, yo no maté a tu familia, tú bien sabes quién fue, por Chapulín, te pasó lo que te pasó, pero si quieres guerra, pues vamos a darle, yo solo con mis muchachos, riéndome te parto tu madre, nomás que te suelten tus jefes, y te hago pedazos, Rogaciano, al siguiente día, en la casa de Rogaciano, en Petatlán, fue dejada una hielera, con la cabeza de Andrés Núñez, un compadre de Rogaciano, que se dedicaba a la industria, del agua comercial, una cartulina en un lado, se podía leer, somos la mera verga, este mensaje, es para Rogaciano Alba, y para Reinaldo Zambada García, pinches putos, no se matan niños, ni se matan mujeres, nosotros vamos a matar hombres, a todos los que les ayuden, compadres, parientes, les pasará la mismo, somos la mera verga, atentamente, los hombres G, dicen, que el Chapo, le pidió ayuda, a su socio el Mayo, para calmar, a su hermano Reinaldo, porque estaban, por firmar, una tregua de carteles, para poder regresar, la paz, el Mayo Zambada, habló con su hermano, que estaba en la, que estaba, en la Ciudad de México, y le explicó, que era importante, para aceptar, para poder trabajar, para que la guerra, que no era negocio, se quedara en paz, el rey, le pidió unos días, para pensarlo, tengo mucha gente, que depende de mí, le dijo el rey Zambada, a su hermano el Mayo, le dijo, nos hemos matado, mucha familia, y también, los Beltrán, con la gente del Chapo, yo sugiero, que pintemos una raya, para que se hagan bolas, los Guzmán Beltrán, porque a mí, me da mala espina, y nos van a querer chingar, piénsale muy bien, mi hermano, le dijo Reinaldo, antes de que se retirara, del departamento del Mayo, seis días después, algunos dicen, que desde Sinaloa, se recibió una llamada, que alertó la ubicación, del protector de Rogaciano, dando señas, y hasta las imágenes del lugar, en la colonia Lindavista, del Distrito Federal, una fuerte balacera, tuvo como resultado, la captura del rey Zambada, dejando huérfano a Rogaciano, y embarcado en una guerra, que el viejón, desde el principio, siempre supo, que no era para él, si el estado ya era rojo, se tiñó de un rojo intenso, una sangrienta guerra, que los sinaloenses, llevaron a campo ajeno, nene granados, contra Rogaciano Alba, habrían sido buenos socios, ahora eran enemigos a muerte, comenzaron a quemar ranchos, con todo y gente, matar parejo, mataban militares, ahí por ese 2008, en Chilpancingo, dejaron ocho militares, sin cabeza, y unas mantas, para el comandante, del 19 batallón de infantería, Víctor Manuel González Trejo, lo acusaban de proteger, a Rogaciano, y a los Zambada, otras mantas, también contra militares, hablaban que en apoyo, de los Beltrán, habían llegado, la gente de los Zetas, con Jaime González Durán, alias el Humer, y que venían preparados, para una unidad militar, del teniente coronel, José Alfaro Cepeda Soto, comandante del grupo de morteros, de Zacatula, del municipio de la Unión, en Guerrero, esa misma semana, más cabezas cayeron, pura gente del gobierno, un capitán del ejército, dos sargentos, y sus cuatro cabos, las cabezas sin cuerpo, con una nota, en cartón, que decía, esto les pasa, a todos los putos guachos, una de cal, por las que van de arena, les vamos a matar, diez por uno, diez por cada uno, de nosotros, los textos, estaban firmados, por ya saben quién, también apareció ese día, otro compadre de Rogaciano, un subdirector, de policía judicial, del estado, de nombre, Simón Juenses Martínez, quien trabajó, en el gobierno, de José Francisco Ruiz Macié, y que fue asesor, del ex gobernador, René Juárez, Simón Juenses, era el encargado, de la seguridad, de la unión ganadera, principal, lavandería, era el encargado, de la seguridad, en la unión ganadera, principal, lavandería, de recursos, del viejón, Alba Álvarez, mantas, y más mantas, acusando al jefe militar, de proteger, a los Zambada, y a Rogaciano, 2007, llamadas anónimas, se recibieron, en la línea de denuncias, de la Sedena, sobre reuniones, pago de nómina, militares, y hasta visitas, al cuartel de Petatlán, no solo del exalcalde, también de los Zambada, de Reinaldo, y hasta el Mayo, hasta que por fin, se decidió, el secretario de defensa nacional, Galván Galván, a tomar cartas, en el asunto, nueve emboscadas, a militares, en una semana, y 17 funcionarios, decapitados, era una buena razón, para hacerlo, y se concedió el cambio, el teniente coronel, Marco Antonio Hernández Chávez, llegó al relevo del mando, y González Trejo, relevado, a cuestas, traía muchos conflictos de trabajo, y ya era tiempo, de tomarse un descanso, dicen que le preguntó, el secretario de la defensa nacional, al general, le preguntó, ¿cuánto hace que no se toma un descanso? el general le contestó, aquí siempre estamos de descanso, respondió González Trejo, pues ya es tiempo, de ponernos a trabajar, le dijo, y el secretario de defensa nacional, lo destituyó, de inmediato, en noviembre del 2012, el coronel de infantería, Víctor Manuel González Trejo, fue ascendido, por decreto presidencial, a general brigadier de arma, con diplomado de estado mayor, ya, en el 2016, al grito, de siempre leales, desde la explanada, Damián Carmona, del campo militar número uno, el famoso mando militar, puso fin a su servicio, y se retiró con honores, a pesar de todas las denuncias existentes, nunca se pudo fincar responsabilidad, por haber protegido, mucho tiempo a Rogaciano, y a los Zambada, ni con ningún otro personaje, a quienes cuando le preguntan, dice, que nunca los conoció, el 17 de diciembre, en una espectacular balacera, muere Arturo Beltrán Leiva, en Cuernavaca, aquel que rompiera la calma, en Guerrero, y que volviera enemigos, al Nene, y al viejón Alba, aquel que los volviera, en un estado sangriento, células de los Beltrán, también se fragmentaron, a nivel nacional, haciendo que brotaran, miniscarteles, cual gusanos a la mierda, cuando les pega la humedad, fuentes diversas, coinciden, en asegurar, que la familia guerrerense, nació después, de una alianza, entre el viejón, cacique marihuanero, originario de la Sierra de Petatlán, conocido como el Rogaciano, caído en desgracia, cuando regresaba, de una junta, conservando Gómez Martínez, y Nazario Moreno, en el terreno neutral, del estado de Jalisco, fue el 11 de febrero, del 2010, que en el marco, de las acciones, implementadas, por el gobierno federal, para combatir, al crimen organizado, se logró, la detención, en Guadalajara, de Rogaciano, Alba Álvarez, alias, El Roga, vinculado, con la organización criminal, conocida como, la familia guerrerense, y con el cartel, de Sinaloa, a quienes presuntamente, surtía armas, de alto poder, el parte oficial, asegura, que, gracias al procesamiento, de información, a través del centro, de inteligencia, de la policía federal, se logró, la localización, y captura, de El Roga, en el tramo, carretero Chapala, Guadalajara, líneas de investigación, permitieron conocer, que Rogaciano, Alba Álvarez, mantenía una alianza, mediante la cual, pretendía apoderarse, por completo, de las operaciones, de narcotráfico, en el estado de Guerrero, expulsando a sus antagónicos, conocidos, como los hermanos, Beltrán Leiva, y los Zetas, Alba Álvarez, de 55 años, es originario, de Petatlán Guerrero, y está identificado, como el principal responsable, de las actividades, de narcotráfico, y tala clandestina, en dicho estado, es el capítulo, de Rogaciano, Alba Álvarez, creo que me faltó, otra parte, pero no, hasta ahora estoy viendo, que no está completa, la historia, le faltó, le faltó, le faltó una parte, que bueno, para corregirlo, le faltó una parte, le faltó nada más, agregar lo de, el, el fin, que tuvieron los demás, integrantes, de su cartel, era un cabrón, ese vato, era un cabrón, pero bueno, muchas gracias, mi gente, gracias por, seguirme, este video, lo hago, para la gente, que quería saber, cómo estaba, pues las cosas, no están bien, seguimos, todavía, en batalla, contra, la delincuencia, ustedes saben, que, donde vemos, sus denuncias, hay que seguir denunciando, hay que seguir haciendo público, todo lo que está pasando, y de esa manera, podemos hacer, el cambio, buenas noches,